Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. Uno, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural, ya el episodio número 78 y en esta ocasión vamos a viajar hacia el Estado de México. Y si en esta ocasión Omar se encuentra en otro lado, pues bueno, nos va a corregir. Si no, nos va a dar la razón. Y bueno, la razón por la que viajamos hasta el Estado de México es para platicar con Omar, que me parece un artista, pues como todos los 77 episodios anteriores, distinto. Evidentemente, pues vamos a platicar un poquito de su trayectoria. Este, un poquito de todo lo que hace y de cómo lo hace, ¿no? Entonces, este, vamos a adentrarnos un poquito, este, en el mundo de Omar Saucedo, en este podcast que se llama Espacio Cultural. Vamos a aterrizar en este planeta llamado Omar Saucedo. Y bueno, ¿qué onda Omar? ¿Cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, pues bien, bien, bien. Aquí estamos, Clascala, Clascala. Somos aquí de, de, de Clascala. Pues bien, bien, bien. La verdad es que muy contento de, pues de poder participar con ustedes. Eh, sí, es cierto, Omar. Discúlpame, eh. Se me fue a mí, este, el tren y dije el Estado de México. Es cierto. Desde Clascala. Discúlpame, este, Omar, este, por, 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 por el error. Digo, al final de cuentas están, este, juntos, pero, este, sabemos todo el bullying que sufre, este, Clascala. Entonces, este, no, no se vale. Este, discúlpame. Entonces, Omar, cuéntanos un poquito. Este, principalmente nos empieza a generar un poquito más de, 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 de intriga, ¿no? Porque es Clascala. Entonces, este, ¿cómo, cómo son tus comienzos en el arte? ¿En qué momento empiezas a, a decidir, a pensar que, que este es el camino o el adecuado o al menos el que tú quieres llevar, ¿no? ¿Cómo es que comienza toda la aventura? Pues, mira, te voy a ser bien sincero, ¿no? La verdad es que, que desde muy niño, me, me gustó mucho la idea de, de crear cosas, ¿no? Me gusta mucho dibujar. Entonces, desde niño, pues, siempre estuve como en talleres. Tengo la oportunidad de que el centro cultural de la población donde yo vivo, se llama Papalotla, está muy cerquita. O sea, entonces, siempre había talleres de cosas, ¿no? Pero, pues, me, me, siempre estoy involucrado a, hacia el arte, bueno, hacia el dibujo, la pintura, que es lo que más me llamaba la atención en ese momento, ¿no? Y de ahí, pues, la verdad es que siempre he sido como, como muy callejero. Entonces, poco a poco fui nutriéndome muchas cosas y la verdad es que la calle a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Ándale, perfectísimo. Oye, Omar, este, ahorita que dices que, que, bueno, que tu formación, o bueno, que a ti, más bien tu estilo es, este, aprender, este, vaya, en las afueras, en los espacios públicos, este, estudiaste algo relacionado con el arte, estudiaste, este, otra cosa, ¿qué onda? Cuéntanos un poquito acerca de, de, de tus estudios. Pues, sí, mira, te digo que siempre estuve como en talleres y ya en esa, esa etapa como de rebeldía y todo esto de la secundaria fue cuando yo empiezo a pintar en la calle, ¿no? Empiezo el graffiti. O sea, el primer contacto ya directo con, con hacer algo, pues, ya público, digamos, fue con el graffiti, ¿no? Yo creo que todos empezamos, o la mayoría de los que empezamos haciendo graffiti empezamos haciendo lo ilegal, ¿no? Entonces, al principio fue eso, totalmente ilegal, pintar, pues, trenes, pintar en las calles y poco a poco eso fue haciendo que, pues, tuviese como otras inquietudes, ¿no? Eh, cuando salgo de la prepa, eh, viene, pues, ahora sí el, la idea, ¿no? De que si vas a seguir estudiando o que vas a estudiar o ya no vas a estudiar, ¿no? Entonces, en mi caso fue totalmente decir, bueno, voy a buscar algo que, que se, que pueda yo, eh, seguir como, pues, profesionalizándome en lo que me gustaba hacer. Y, ¿qué crees que tuve la suerte de que muy, esa generación de, de, de compitas que hacíamos graffiti, eh, era un poco más grande hacia algunos. Entonces, ellos ya estaban estudiando artes plásticas. Entonces, fue como muy, eh, muy fácil, pues, buscar la, la carrera. Entonces, yo estudié, estudié artes plásticas. Aparte de que somos de, de Tlaxcala, somos del sur. Entonces, estamos muy pegados a Puebla. Entonces, eh, en Puebla hay una escuela muy buena que se llama Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla. Y ahí fue donde, pues, donde comencé mi, mi, mi carrera ya como más formal, digamos, en la pintura, ¿no? Ok, perfectísimo. Este, qué interesante, Omar. Y mira, antes de, de preguntarte sobre, sobre tu estilo, este, compártenos un poquito acerca de, de la experiencia, pues, vaya, académica que tuviste durante, durante ese proceso de, de estudiar artes plásticas, ¿no? Porque me imagino que igual, así como tú dices, ¿no? Pues, yo vengo, este, de una formación de alguna manera, pues, callejera, ¿no? Le pongamos así como tú mencionas, ¿no? O sea, mi estilo es un poquito más libre. No me enseñaron reglas, ni formalidades, ni de que, así lo tienes que hacer y así, y así, y así lo quiero, ¿no? Este, ¿cómo fue, este, tu encuentro con, con estudiar ya ahora sí de manera, digamos, ¿no? ¿No? Académica y profesional, las artes visuales, ¿cómo, cómo fue toda esa experiencia? Mira, ¿qué crees que, al principio, yo creo que, que la mayoría, todos entrábamos, o en mi caso, entré muy renuente, ¿no? Por, por el hecho de que, justamente tú decías, ¿no? En la, en la calle, el hacer graffiti, no había quien te dijera, oye, es que esto tiene que ser así, o mira, una composición se hace de esta manera. Entonces, vienes como, pues, como muy rebelde, ¿no? Al final de cuentas, pues, de grafitis es ese medio de rebeldía que se tiene para pintar en las calles. Entonces, entré, y al principio, pues, creo que sí me costó un poco, ¿no? El adaptarme a que, a que ya no podía hacer lo que, pues, lo que yo quisiera, ¿no? A que tenía yo que entender muchas cosas, pero créeme que para mí la escuela fue algo que me abrió totalmente, así, el mundo, ¿no? La verdad es que el pintar, yo, yo ya venía de pintar muchas letras y cosas así en la calle, ¿no? Cuando yo entro, encuentro un maestro muy, muy bueno que, que él me dice, bueno, vas a pintar en la calle, pero ¿qué mensaje quieres dar, no? O sea, tienes que dar un mensaje. Entonces, eso a mí me, me, me inquieta mucho. Entonces, como poco a poco empiezo a buscar cuáles podrían ser mis temas, sin dejar de lado el grafito, sin dejar de lado la calle, pero sí ya involucrándome más, como en teoría del color, en nuevas técnicas como el grabado, la pintura, ¿no? Composición. Entonces, creo que todo eso hizo que, pues, la verdad, me ayudara muchísimo a lo que ahora, a la que ahora estoy haciendo, ¿no? Ándale, perfectísimo. Y mira, fíjate que, este, vamos así directamente, este, paso a paso, ¿no? Como, como lo vas contando, y, y me gusta este momento en el que dices, pues sí, evidentemente tenía que entender y al menos, este, pues darles por su lado, ¿no? A, 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 a la licenciatura, ¿no? Y, 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 y trabajar bajo sus propias reglas, ¿o no? O jugar sobre, bajo las propias reglas de, del juego que ponen, este, las universidades. Pero, entonces, este, me imagino que también fue una especie de pugna, me imagino yo, este, esto de, de crear tu estilo, ¿no? Porque, mira, yo lo, yo lo he estado viendo en tus redes sociales, todo lo que compartes, y entre el muralismo que haces, y el grabado, y algunos, este, ilustraciones, dibujos, este, he visto que, por ejemplo, en las cuestiones que no tienen que ver con los muros, eh, tienes como un estilo un poquito, eh, de manera respetuosa, como, o, 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 de manera, la menos, la, la manera menos, este, insultante posible, este, tu, tu, tu arte se ve como con un estilo, eh, descuidado, como sucio, me encanta, a mí me encanta, este, muy, este, muy, este, muy, que incomoda muy fácilmente, ¿sale? O sea, no es amable ante la vista, eso es lo que, lo que quiero decir, este, y en cambio en el mural cambia la cosa, ¿cómo ha sido, este, eh, creando ese estilo? Porque, pues, a pesar de todo, pues, tú ya tenías, de cierta manera, si queremos verlo, ya estabas generando tu estilo desde antes de estudiar artes, ¿no? Y después de estudiar artes, o durante, eh, estás estudiando artes, pues, te empiezan a meter otros retos, ¿no? Que te empiezan a involucrar emociones, técnicas, estilos, bla, bla, bla. Entonces, este, me imagino que, pues, por ahí hubo una fusión en algún momento, y tú dijiste, bueno, de por aquí soy, o bueno, mi estilo siempre está cambiando, y lo que hice ahorita, pues, es lo mejor, pero lo que voy a hacer mañana va a ser lo mejor, ¿no? O sea, esto va, va a quedar en el pasado. ¿Cómo ha ido, este, formando, cómo, cómo ha sido tú, este, formando tu, tu estilo, Omar? Mira, es que, justo lo que, lo que tú decías, esto de, de que las ilustraciones o el grabado, eh, es un poco distinto a lo que hago en el muro, eh, de repente, por ejemplo, el hecho de que, de que yo pinte murales en la calle o murales por algún encargo, eh, de cierta manera tiene que ser, pues, un poco más agradable, tal vez, a la, a la vista, ¿no? De, de cierta manera tiene que ser, pues, sí, eso, ¿no? O sea, tiene que gustar más porque, pues, al final de cuentas, quien me lo está pidiendo, eh, me está dando la oportunidad, claro, de que, regular, mira, tiene un par de años que yo ya no trabajo como por encargos de imagen, o sea, ya que me digo, oye, necesito un mural, no sé, de flores, ¿no? En, espero, me dan la fotografía, o sea, regularmente ya tiene, tengo que tener como dos años que ya no trabajo así, eh, ahora lo que hago es que me dicen, ¿sabes qué? Es que quiero un tema del agua, entonces, yo lo diseño, yo lo hago, y ya les presento la idea, ¿no? Eh, sí es más libre, pero también tengo que, que, pues, eh, saber que, que no lo van a ver solamente personas que aprecian como tal el arte o que aprecian mi trabajo en, en la parte de la ilustración, en la parte del grabado, sino lo van a ver todos, entonces, de repente, no me gusta ser como tan agresivo en, en los muros, porque es más, es público, ¿no? Es un arte público, ¿no? Entonces, trato un poco como de mediar, pero créeme que también cuando, cuando pinto grafiti o cuando pinto, pues, mis muros que son míos totalmente en las calles, son totalmente como, como mis ilustraciones, ¿no? Eh, eso es lo que, lo que me late, pues, o sea, como, como tener varias facetas, pero no dejando de lado lo, lo mío, ¿no? Y que, la verdad, te voy, te voy a, te voy a ser sincero, es bien, ¿no? Porque, justo, entré a la escuela, y yo ya venía como de la pincelada muy libre, como del aerosol, y de que hazlo como tú quieras. Esa, esa temporada como tal, eh, estuve muy clavado como en los movimientos del punk y del sky, y todo eso, entonces, justo venía como de esta rebeldía de hacerlo lo que tú quisieses, pero te das cuenta que, en realidad, pues, siempre tienes que tener bases, ¿no? Eh, a mí me costó mucho, te soy sincero, me costó mucho cuando, por ejemplo, en clases de anatomía, ¿no? Me decían, es que se tiene que hacer así, eh, tienes que hacer esto, pero al final de cuentas, créeme que me ayudó mucho, y ahora en los, en los talleres que yo doy, porque, eh, parte también del trabajo, o donde sustento todo esto, es de los talleres. Yo doy talleres a chavos, a niños, a personas que ya están dentro del arte. Entonces, justo lo que ahora les digo es eso, ¿no? Tú puedes romper y hacer lo que tú quieras, pero para esto tienes que saber las bases, ¿no? Las bases del dibujo, las bases de pintura, las bases de la anatomía, las bases de teoría de color. Cuando tú sepas ya todo esto, ahora sí ya fundamentas tu trabajo, ¿no? Porque en algún momento te pueden preguntar eso, ¿no? Bueno, ¿y por qué lo haces así? Pero ya tienes un fundamento y decir, bueno, es que también, o sea, pasé un proceso en el cual aprendí a hacerlo, pues, bien, o aprendí a hacerlo como se debe o académicamente como, pues, como debe de ser. Justo aprendí eso, pero ahora, eh, todo eso lo metí como en una licuadora, y justamente ahora haces tú tu proyecto, ¿no? O sea, ya lo sabes hacer, ahora hazlo, hazlo como tú quieras, ¿no? Pero, te digo, eso en realidad, pues, es lo que te hace, yo creo que ya hacer las cosas como a ti te gusten, ¿no? Porque cuando lo haces sin ningún fundamento, siento que incluso puede ser como un pretexto para no hacerlo, pues, bien, ¿no? Exacto, sí, este, me parece muy, este, interesante esto último que dices, porque en realidad, sí, o sea, si tú no fundamentas bien tus proyectos, tus, tus obras, pues, de repente como que cae en una especie de, en un charco, ¿no? Que se llama duda, y, y luego genera, pues, muy malas sensaciones, eh, personalmente y también públicamente, ¿no? Entonces, este, siempre hay que tener el as bajo la manga y aunque sea, no sé, hay que inventarse algo de repente, ¿no? Este, cuando uno tiene que improvisar, tiene que improvisar. Pero, este, me quedo con, con lo que mencionabas, este, antes, Omar, y que me gusta todo eso, ¿no? Porque lo que te iba a preguntar ahorita era sobre el sentido del arte, pero me interesa más ahora, el sentido de tu arte, pero me interesa más ahora preguntarte, este, Omar, esto que mencionabas, ¿no? De, de, de cómo sustentabas tú, este, básicamente tus proyectos, este, artísticos, tu proyecto, este, personal, de vida, como lo quieras, este, llamar, este, bajo los talleres, ¿no? ¿Cómo es la agenda del artista Omar Saucedo? ¿Cómo es que la trabaja? Porque, imagínate, tú y yo, este, bueno, tú y yo lo sabemos, ¿no? Y las personas que escuchen este episodio van a saber, precisamente, de mi boca, que no solamente tú has, me has costado, eh, muchísimos meses, tiempos, días, grabar, o sea, hay una lista de, de artistas que no me van a dejar mentir cada diez episodios, cada cinco episodios, hablo de esto, de todos los artistas con los que he platicado, y hemos dicho, sí, vamos a grabar este día, de repente no se puede, y tenemos que brincar todo un gran lapso de tiempo para poder tener, este, la oportunidad otra vez. Y lo que les digo, este, o, o lo que menciono siempre es, a mí me encanta que los artistas no tengan tiempo para grabar un podcast, porque me quiere decir que están trabajando, que están creando, que están haciendo las cosas que tienen que hacer, este, y a mí eso me encanta, en lo personal, si tú me dices, Omar, mira, ¿sabes que yo no puedo grabar ahorita? Nos vemos en septiembre, perfectísimo, yo te espero en septiembre, y ahorita busco otras, otros artistas que van a tener tiempo en este momento, pero yo me voy a sentir muy feliz, muy orgulloso de que tú me digas, como artista, mira, tengo mis tiempos creativos, y en este momento, estoy trabajando un proyecto, estoy haciendo mis cosas, y hasta septiembre tengo, tengo chance, ¿no? Evidentemente quienes me dicen, mira, ahorita, hoy, ahorita, en la tarde, puedo grabar, y grabamos en ese momento, así, a las dos horas de que nos contactamos, también, eso también me encanta. Hay muchas, este, modalidades para poder coordinarnos, pero en ese sentido, es que, es que te pregunto tu agenda, Omar, ¿cómo es que tú, el artista Omar Saucedo, trabaja su agenda? Porque son cosas que usualmente no se platican, ¿no? O sea, o al menos, prejuiciosamente, si quieres verlo, cualquier persona te va a decir que un artista no debería o no podría tener, tener una agenda, ¿no? O sea, de que él tenga su disciplina y que a las siete, él llega a su taller, él se pone a trabajar su proyecto, donde sea su taller, si su taller es su cuarto de la casa de su mamá, de donde sea, ¿no? Donde sea su taller, donde sea su trabajo, él tiene cierta disciplina y ciertos hábitos, ¿no? ¿Cómo es el hábito, cómo son, cómo es la agenda de Omar? Pues mira, te digo, la verdad es que yo cuando llegué a la universidad, cambió totalmente muchas cosas. Una de ellas, y creo que de la más importante, y creo que en mi trabajo es lo que siempre trato como reflejar, es lo orgulloso que estoy de donde yo vengo, de lo que soy, y eso a mí me hizo, pues como no tener incluso, pues como tal, este dilema entre que el artista tiene que ser así, o el artista necesariamente tiene que, como en tu casa decías, ¿no? Tener un taller enorme, o tiene que vivir muy poéticamente, o el artista tiene que ser muy bohemio. Bueno, yo cuando llego a la escuela, escucho que todos ya sabían de música, todos ya sabían de pintura, todos ya sabían de video, y yo decía, cabrón, yo vengo de que ayer fui a un baile sonidero, de que estuve en el mercado trabajando, carna, yo vengo de un toquín de punk, no conozco nada de eso, pero eso no quiere decir que yo no sé, no pueda o llegar a ser un artista, al final de cuentas, este estigma que se tiene de que el artista tiene que tener, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Un horario, ¿no? O una disciplina de que tienes que pintar de siete a tal hora, y tal hora el tecito, el cafecito, y jijijijijajaja, platicar de arte, y en la noche, este, no sé, ponerte un vino o algo así. Creo yo que eso para quien le funcione está perfecto, ¿no? Pero para mí, ¿no? O sea, te soy sincero, la verdad es que mi vida totalmente dentro de la pintura, dentro de la ilustración, del grabado y todo lo que hago, lo hago mucho cuando en realidad lo siento, ¿no? O sea, siempre he estado en desacuerdo de darle, al final de cuentas, lo que hago es público, ¿no? Pero he estado muy en desacuerdo de darle lo que sea a la gente, ¿no? O sea, porque la gente también merece ver algo bueno, ¿no? Entonces, cada que pinto, cada que ilustro, siempre es cuando yo tengo la necesidad, ¿no? O cuando quiero hacerlo, ¿no? Hay ocasiones que me tardo, no sé, dos, tres días, un mes, dos meses, y no produzco nada, ¿no? Pero como tal, eso no quiere decir que yo esté descuidando, pues, pues mi carrera o que esté descuidando mis proyectos, ¿no? Ahora viene lo complicado, lo complicado es cómo lo sustentas, porque, digo, lo bonito y lo poético es eso, ¿no? De que el artista tiene que ser, este, yo he escuchado hace mucho que dicen, es que el artista tiene que morir pobre, ¿no? El artista tiene que ser bohemio, el artista, cabrón, no es cierto, ¿no? Después de cien años se va a volver leyenda. Y no es cierto, ¿no? Yo tengo un hijo, ¿no? Y no le puedo decir, oye, este, papi, hoy vas a comer un cuadro, ¿no? Pues voy a decir, qué pedo, papá, ¿no? Entonces tengo yo que buscar la manera de cómo sustentarlo. Y justo en todo esto, pues, digo, trabajo con Secretaría de Cultura, y, pues, damos talleres. Aparte de eso, este, pues, los murales que estoy pintando, ahorita estoy pintando en un municipio de Puebla que se llama Zacatlán. Trabajo con el ayuntamiento y ellos están remodelando bibliotecas públicas. Yo me encargo de hacer los murales y ellos, pues, como tal, de la mano doble y todas esas cosas que se necesitan para que queden bonitos. Entonces justo en eso voy como buscando espacios, ¿no? Aparte de todo esto, pues, tengo otros gustos, ¿no? Me gusta mucho el fútbol, pertenecemos a una barra de un equipo de fútbol local, ¿no? Tenemos juntos. Entonces todo eso va haciendo que cuando yo tenga la necesidad de pintar, o sea, no tendría que ser un horario, ¿no? O sea, yo puedo llegar, no sé, del fútbol y en ese momento tengo la necesidad, pues, lo hago, ¿no? Entonces justamente una agenda como tal para mi trabajo no la tengo. O sea, tengo una agenda como para el trabajo laboral, digamos, ¿no? Porque ahí yo creo que también se le tiene que tener mucho respeto a lo que te está dejando, pues, para que puedas producir, ¿no? En lo laboral sí es una agenda como tal en la cual yo tengo que estar cada 15 días en los muros que te platico, en las bibliotecas, ciertos horarios, ciertos días, ¿no? En el trabajo igual de los talleres o de entregar grabados, pues, también especifico los horarios y todo. Pero te voy a ser sincero, en mi trabajo muy, muy personal, la verdad es que no es que sea descuidado, sino que a mi forma de pensar es lo que a mí me está funcionando, ¿no? El crear cuando tenga la necesidad, ¿no? Porque te soy sincero, hay veces en las que tengo mucho tiempo, pero no tengo la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces siento que no es la misma, el mismo resultado, pues. Perfecto, me encanta cómo lo propones y me encanta porque, pues, definitivamente es totalmente diferente a lo que hemos visto en todos los 77 episodios que hemos platicado, como cualquier artista, ¿no? Cualquier artista singular, ¿no? Este, y me quedo con esto que decías, ¿no? De tu agenda. Una cuestión es la agenda de las cuestiones que tienen que ver con la cotidianidad, con lo que te deja el ingreso definitivamente, y otro con aquello que reservas, ¿no? Como un poquito más especial, más para un momento íntimo en el que, pues, se va a saber cuando se sienta ese momento, ¿no? Y me gusta, ¿no? Porque, este, por ejemplo, en el podcast creativo, este compa que es el host, siempre habla, siempre mencionaba antes esta pugna, ¿no? Hacer arte para hacer dinero o hacer dinero para hacer arte, ¿no? Este, y están, este, y las dos condiciones son válidas, ¿no? O sea, cada quien sabe cómo tener, este, o bueno, cómo hacer sus actividades, ¿no? Porque, pues, cualquiera, o sea, tú también te podrías, así como decías, ¿no? Que hacías, este, trabajos o murales por encargo, y que desde hace tiempo ya no, precisamente porque tú decides, ¿no? O sea, mira, ¿sabes qué? Puedo hacer muchísimas otras cosas, pero lo que yo quiero hacer es algo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, ya no quiero hacer lo que tú quieras hacer, o lo que tú me pidas que haga, pues, o sea, sí lo puedo hacer, pero, pues, mejor con otra persona, ¿no? Porque en este momento, pues, no estoy presto para eso. Pero me encantó todo esto, este, Omar Saucedo, pasemos a las preguntas finales. Son preguntas un poquito más concisas, y en algún momento, pues, nos vamos a extender. Este, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Pues, fíjate que me gustan mucho los ocres. Me inclino por los colores ocres. Sí, me gustan muchísimo. Siento que son muy fáciles de trabajar. Ok, perfecto, qué interesante, ¿eh? Este, ¿tu animal favorito? Mi animal favorito, los tlacuaches. Sí, me encantan los tlacuaches. Es que soy bichistoso, ¿no? Dibujo tlacuaches, pero me dan miedo, por ejemplo, los roedores más pequeños, ¿no? La rata, los ratones. La verdad, tengo una fobia muy, muy fuerte, ¿no? Pero los tlacuaches, no sé, me agradan. Entonces, ahí también es donde tomo muchas referencias para hacer los personajes que hago, ¿no? Ándale, perfecto, qué chido. Yo digo que entre más, este, pequeño sea el mamífero, más ansioso es, este, este, ese animal o ese espécimen, ¿no? Ahora, ¿tu música preferida? Híjole, ahí la verdad es que soy muy, como muy abierto. Exacto. Yo vengo de, de hermanos, como aquí en el centro del país, los sonidos, ahorita está muy famoso este sonido pirata, ¿no? Que anda ahí, pero digo, los sonidos tienen años aquí en el centro del país. Entonces, mi hermano colecciona mucha música. Entonces, nosotros venimos como de la salsa, la guaracha, la cumbia, ¿no? Entonces, me gusta mucho bailar, ¿no? Me gusta mucho eso. Pero también, si de repente voy manejando o de repente estoy en la casa y ponen que reggaetón, pues también me gusta, ¿no? Que si ponen banda, también me gusta. Si ponen un son, también me gusta. Creo yo que, que parte de lo que a mí me enseñaron en la escuela, que el artista tiene que ser muy, muy libre, tiene que estar aceptando todo, porque el todo te va dando nuevas ideas, ¿no? Si tú eres un artista que solamente escucha, no sé, música clásica, todas tus pinturas van a ir relacionadas a eso, ¿no? Pero si eres un artista que viaja, que conoce, que escucha, que ve, que se abre totalmente al mundo, pues la verdad es que tu obra, lo que hace en lugar de quedarse así, se expande demasiado, ¿no? Porque tienes conocimiento de muchas cosas. Y para mí la música es eso, ¿no? El conocer, el sentirla, para mí es muy, muy padre. Ándale, perfectísimo. Ahora, el punto que teníamos antes, hasta antes de este episodio, Omar, era si recordaban su primer obra. Pero ahora estamos, quiero cambiar ese punto y quiero intentarlo contigo, Omar. Entonces, lo que viene ahorita es un pequeño reto, así muy pequeño, y es como el prototipo de este momento, ¿sale? Y si tú puedes agregar algún otro elemento a este reto, agrégalo, ¿sale? Ahorita lo voy a anotar y lo voy a considerar. Bueno, te pido que, por ejemplo, pienses en alguna obra que realizaste o que estás por realizar y que me digas cómo ordenarías tú la planificación o la elaboración de esa obra. Primero, los tres elementos que te digo que tú acomodes y agregas otro, lo agregas, ¿sale? No pasa nada. Técnica, estilo o temática. ¿Cómo los agregarías para elaborar una obra? Del uno al tres o del tres al uno, como tú decías. Lo que pasa es que se cortó un poquito, no te llega a escuchar. Ok, estamos, sí, ya te vi, estamos medio lagueados. Ok, lo que te pido en este punto es que ordenes en cuestiones propias de creación estos tres elementos. ¿Cómo los piensas tú a la hora de realizar una obra? Técnica, estilo o temática. Y si tienes algún otro elemento que quieras agregar, lo agregas, ¿sale? Yo creo que lo primero, así lo primordial es el tema. Para mí, ¿no? Para mí, el tema, el estilo y por último la técnica, ¿no? Si te darás cuenta, soy más libre en lo que hago. No sigo tantas bases ahora, pero creo yo que la pintura puede hablar más con un tema que con una técnica, ¿no? Técnicamente, conozco a muchas personas muy buenas, pero no hay una propuesta o no hay una idea, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la obra se vuelve vacía, ¿no? Técnicamente puede estar muy bien, pero muy vacía. Entonces, en este momento de mi carrera, lo que menos me importa es la técnica, me importa más el tema o la idea que yo quiera trasladar con esa pintura, con ese grabado, con esa ilustración. Ándale, qué perfecto, ¿eh? Me encantó tu respuesta, Omar, y creo que sí. Ya la sensación que me generó me da ganas de reproducirlo en los futuros y siguientes episodios. Ahora, este momento es un poquito más libre. Siempre anoto este punto como una recomendación, pero en realidad lo que les digo a los artistas es que este momento puede ser que compartan algo que yo no les pregunté y que tenían la intención de mencionar. Puede ser algún mantra personal, puede ser algún consejo para algún otro artista, para alguna otra persona en general, o lo que tú quieras, ¿no? Puede ser hasta algo muy banal como una película o alguna canción, ¿no? Este momento es para ti, Omar. Híjole, pues creo yo que no sonando como un consejo, pero algo que yo he aprendido con el paso del tiempo es el que se tiene que trabajar. De lo que sea, trabajar en lo que sea para poder tener la oportunidad de seguir creando. Cuando tú te sometes a crear para alguien, tus posibilidades creativas se acaban porque tienes a fuerza la obligación de producir algo para alguien, ¿no? Pero cuando tú produces para ti, cuando produces con el corazón, creo yo que tus posibilidades creativas se hacen enormes, ¿no? Entonces, digo, la verdad no es un consejo, más es algo muy personal, que a mí me ha servido demasiado, el hecho de trabajar en lo que sea, de hacerlo a tu modo, de que nunca se tiene que dejar nuestra identidad, ¿no? Yo creo que es muy común el hecho de que tú veas que otro artista, entre comillas, está triunfando por pintar algo que muchos lo están haciendo, que tú veas que este artista dice, híjole, es que él pinta muy bonito flores, por ejemplo, ¿no? Y ya le están comprando obra, y entonces ahora voy a ir a pintar flores. No, no, no. Tienes que ser real contigo mismo, y si también el hecho de tener más lana te satisface a ti como pintor o como artista, está perfecto. Pero si tú, como tal, quieres hacer otras cosas, en realidad, pues tienes que buscar, y todo eso tiene que haber, pues, un sacrificio, ¿no? Otra cosa yo creo que podría ser muy importante el abrirse a todo, yo te decía, ¿no? El ser muy perceptible a todo, todo lo que venga, tómalo, todo te puede ayudar, ¿no? Y viajar, ¿no? O sea, viajar muchísimo porque te abre así el conocimiento de muchas, de otras ideas, de otros colores, de nuevas formas, ¿no? Entonces yo creo que algo que a mí me encanta es el viajar, ¿no? El viajar, el conocer. Entiendo que a lo mejor la economía no da para que yo viaje a Europa, o viaje a África, o viaje a otros continentes, pero sí me da para poder viajar o buscar en otros estados, en otros municipios, y buscar otras formas que eso vaya nutriendo, pues, mi trabajo, ¿no? Porque si nos quedamos estáticos siempre, al final de cuentas, nuestro trabajo va a estar muy, pues, yo te repito, ¿no? Muy banal, muy flojo, ¿no? Pero si nos nutrimos, creo yo que eso va a ser que, pues, nuestros trabajos puedan seguir poniendo y seguir haciendo nuevas cosas, ¿no? Entonces creo que por ahí va, ¿no? Que dejemos muy de lado el criticar incluso, ¿no? A los demás y nos enfoquemos en nosotros mismos y en hacerlo como nos guste, ¿no? Sin miedo, pues, sí, sí. No tenerle miedo, ¿no? Ándale, qué genial, este, lo que acabas de compartir. Muchísimas gracias, Omar. Este, me parece muy valioso y es cierto, ¿no? Al final de cuentas, si al otro artistista le va bien, pues, es muy su camino, ¿no? Cada quien, este, su ruta, ¿no? Y si no nos va bien, pues, no es precisamente porque no estemos trabajando o estemos haciendo lo mismo que él, ¿no? Pues, a veces tardan algunas plantas en florecer, ¿no? O en crecer y en realidad, pues, las raíces ya crecieron como más largas que una cabellera capaz y el palito como está afuera y está chiquito, pues, no lo valoran, ¿no? Pero, pues, cada quien debe saber cuánto ha progresado, cuánto tiempo le ha dedicado a lo que hace, ¿no? Y eso definitivamente lo demuestras tú, Omar, con todo lo que has compartido. Ahora, antes de despedirnos, Omar, y cerrar el episodio, compártenos tus redes sociales, dónde podemos encontrar tu trabajo, este, cómo te puede contactar alguien por alguna duda, por algún trabajo, etcétera, cómo podemos enterarnos de tus próximas exposiciones, de algún evento, de la inauguración de algún mural, de lo que sea, de algún taller, por ejemplo. Pues, mira, en las redes sociales, en Facebook estoy como Omar Saucedo, en Instagram estoy como Omar-Saucedo-Manso, y, este, pues, en la exposición que viene, es justamente en Zacatlán, es en el Museo de Zacatlán, voy a estar exponiendo ahí el 8 de julio, y como tal, pues, todo, todo lo que hago, siempre lo voy a ir subiendo a las redes, y lo mismo, ¿no? Los talleres, tenemos una, en la casa, tenemos un taller muy pequeñito, mi esposa se dedica a algo muy similar, mi esposa estudió artes visuales, y yo estudio artes plásticas, pero ella está como muy relacionada con el grabado, entonces, tenemos un tallercito de grabado, un tallercito de pintura, pero sobre todo, como muy libre todo, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Yo hago la invitación a quien quiera, ya sea por, pues, por este medio, o que nos inviten para allá, también le caemos, como no, a sus ciudades, ¿no? a hacer algo, la idea es esto, ¿no? O sea, compartir, y yo creo que en lo que les puede ayudar, sin problema, hermano. Perfectísimo. Bueno, pues, muchísimas gracias, Omar, vamos a seguir a Omar Saucedo en sus redes sociales, y bueno, gracias, Omar, por el tiempo que nos estás compartiendo, por las palabras que mencionaste, en lo personal, muy valiosas, como cada episodio, y siempre lo he dicho, si llegaste hasta este punto del episodio, tú que escuchas, que ves este programa, pues nada, comparte el episodio, comparte los demás, ve a ver los 77 que ya salieron, seguramente van a salir 77 más, entonces, pues, suscríbete, síguenos en las redes sociales, desde donde nos estés encontrando en este momento, este, gracias a Omar, gracias a Faro Austral, dependiendo de donde nos encuentres, síguenos, sigue a Omar, este, comparte el episodio, y nada, nos vemos en una próxima ocasión, muchísimas gracias, Omar, y muchísimas gracias a todas las personas, que nos escuchan, o nos ven, en este momento, nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego. Dios, un abrazo.